El escenario de supervivientes se ha tornado gris después de que la sombra de un tongo tras una caída de líneas haya sembrado las dudas en torno al reality de supervivencia por excelencia de la televisión. Tanto es así que tanto Gianmarco como Melissa dejaban caer que sus familiares no pudieron votar por ellos e incluso el entorno del italiano ha elevado una denuncia a los organismos de consumo con el fin de esclarecer el asunto, aunque probablemente los que más han pataleado con el triunfo de Olga y con todo este tema han sido los seguidores de Rocío Carrasco que se han tomado la victoria de la mujer de Antonio David como un golpe en los morros hacia la ya emitida docuserie, pero con la sombra del tongo aún planeando supervivientes ha dado un zasca brutal a todos los que han elevado sus sospechas en torno al triunfo de Olga y es que el reality ha publicado los porcentajes de votos en sus disputas contra Tom, Lola, Melisa y Gianmarco y en todas ellas las victorias son aplastantes, aparcando con ello todo rastro de duda en torno a su reinado en supervivientes.